...comunicación con Pablo Jerez, él es quien reside en esa... Sí, sí, ya los vi chicos. Él es quien reside en esa vivienda y está en línea con nosotros a través de tu radio. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Anilo. Bueno, el cómo te va es una forma de decir, ¿no? Porque después de lo que te ha sucedido, imaginamos también lo que... el momento que están viviendo ustedes ahora. A ver, pero contame con quién te encontraste. Sí, la verdad que sí, algo como para decirles... de, digamos, cordialmente, ¿no? Y como me agarro, llego a casa 20 horas cuando llego de trabajar y me encuentro con la puerta del fondo abierta, algunos electrodomésticos, digamos, tele, todo eso acomodado en la puerta de adelante como para llevárselos y la puerta de adelante estaba golpeada a martillazos. Como que habían querido abrir como para llevárselos las cosas y no pudieron. ¿Los martillazos son desde adentro de la casa hacia afuera o al revés? Claro, de adentro hacia afuera. Quisieron abrir la edad de adentro y... me rompieron un poco la cerradura ahí, pero... no la pudieron abrir como para irse para adelante. Y bueno, cuando termino de entrar adentro, me encuentro con todo hecho un desastre. todo, 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 literal, todo. Fue un garrón. Un garrón haber entrado y haber todo así. Y bueno, me faltaban... me faltaba una plata que tenía yo para el alquiler y otra platita que tenía yo que era para darle a la madre de Nemi. Sí. O sea, aparte del dinero que vos tenías guardado en tu casa. Sí, sí. ¿Y te llevaron algo más, además del dinero, Pablo? Y no pudieron porque no pudieron abrir la puerta adelante. Porque yo sí, yo le dividí y alguna que otra cosa que estaba ahí acomodado. Claro. Decime, esto es Rodríguez al 900. Estamos hablando de una zona muy transitada. ¿Vos creés más o menos en qué horario pudo haber ocurrido el hecho? Y fue día, porque mi señora salió a hacer un mandado a las 18.30. Entre las 18.30 y las 20 horas que yo llegué. O sea, en una hora y media que se asustaron en tu casa, les robaron. Sí, sí. Qué garrón. O sea, no puede dejar nada últimamente, ni 10 minutos, porque te hacen desastre. Qué garrón. Pablo, ¿es la primera vez que te pasa esto? ¿Tú, digamos, que sos víctima de un robo? Sí, la primera vez. Sí, no. Una cosa que vos decís, ¿cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Sí, no. No le hacés mal a nadie. Qué bárbaro. Pero bueno, pasó. ¿Hiciste la denuncia? ¿Qué te dijo la policía? Sí, hicimos la denuncia, pero vinieron, tomaron fotos. Tenían que venirles de certificado a ver si podían encontrar alguna huella o algo, como para poder ver si fue, quién fue, pero nada más que eso. Te pregunto, ¿cómo es tu relación con los vecinos de la cuadra? ¿Tenés vecinos? Sí, son todos gente mayores, o sea, por lo menos acá adelante, son todos gente mayores. Digo porque, a ver, utilizaron una especie de martillo o algún elemento para golpear la puerta y como nadie tal vez le llamó poderosamente la atención, ruidos o ver salir alguien de tu casa. Sí, eso también me llamó mucho la atención porque, o sea, hicieron bastante ruido. Y obvio. Me tiraron hasta los roperos, el piso, todo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Dejaron alguna marca, algo por el estilo, qué sé yo, no sé, en el interior, además de todo lo que revolvieron y todo lo que destrozaron? Me acuerdo algunos hechos, por ejemplo, que dejaban pintadas o ensuciaban la casa. ¿En este caso fueron, solo revolvieron y tiraron? Sí, revolvieron, tiraron todos los tres cuartos que tiene la casa y, ahí, un rongo, rompieron, cosas dañinas. Qué bárbaro. Después, no, otra cosa, me hicieron. Qué bárbaro. Pablo, no sé si querés decir algo más. No, nada más, sí. Total. Sí, ya está todo, todo hecho, todo dicho. Qué se va a hacer. Te mandamos un abrazo, te agradezco mucho que nos haces atendido. No, gracias a usted por comunicarse. Gracias, eh, que tengas buen día. Se llama Pablo Jerez, él vive en calle Rodríguez al 900. Ahora, cuando ustedes vean la foto publicada en turinedirecta.com, van a ver de lo que estamos hablando. No, no, no. Me haces.